El tema de las llamadas fantasmales Es un tema que tiene una enorme antigüedad El primer registro que se tiene es a través de telégrafo El primer mensaje no fue una llamada telefónica sino un mensaje telegráfico Se tiene noticias de 1896 En pleno auge del espiritismo Comenzaron a ocurrir estas cosas Posteriormente grandes inventores también ya habían trabajado sobre esto Y han ido creciendo el número de reportes a lo largo de los años Quizá es poco conocido No tiene nada que ver con casos como el fantasma de humo O las apariciones tradicionales Sin embargo son casos muy impactantes Déjame que lo lleve a la Ciudad de México Es 1982 más o menos En la colonia Roma Es un edificio de tres o cuatro pisos Y en uno de los departamentos vive una familia Esta familia ha llegado ahí algún tiempo antes No es desde siempre El edificio habrá sido construido en los años cuarentas, cincuentas Y esta familia ha llegado dos o tres años Una tarde Uno de los hijos de la familia Un muchacho de unos veintitantos años Necesita comunicarse por teléfono Con alguien Ni siquiera recuerda con quien iba a hablar Se dirige al teléfono Es un teléfono de esos viejos No es un teléfono antiguo Es un teléfono viejo Muchos de nosotros lo usábamos Es un aparato que tiene Una dial O disco Con números Que se gira Y regresa Haciendo un ruidito De traca, 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 traca Estos aparatos No eran como los de hoy Que son tan rápidos Normalmente lo que uno hacía era Descolgar Ponerse el auricular en la cara Y entonces Marcar los números Y eso es lo que hace este muchacho Llega, descuelga Se pone el auricular Tal como la imagen Que seguramente están viendo Las personas que nos acompañan Y Comienza a marcar Sin embargo Cuando está marcando Y antes de que siquiera llame a alguien De pronto interviene una voz Es una voz de mujer No es una anciana Es una voz de mujer Simplemente una voz de mujer Adulta Que le dice Aló Aló Eduardo Es usted Eduardo Aló Aló Contésteme Aló Eduardo Contésteme El muchacho se impresiona mucho Porque No conoce a esa persona No sabe como es que ha entrado esa llamada No sabe que está diciendo Y no conoce En esa casa a ningún Eduardo Ahí no vive ningún Eduardo Por lo tanto contesta No Es un número equivocado Disculpe Está equivocado Y entonces aquella voz Vuelve a insistir Aló Me oye Me oye ¿Quién habla? Me oye Aló Conteste Pero es una voz desesperada Es una voz muy dramática Que además se escucha muy mal Todo el tiempo que dura esa comunicación Se escucha una estática fuerte Un ruido de fondo Y una intensidad muy variable De pronto la voz parece acercarse Y se escucha un Aló Aló Y de pronto se aleja enormemente Y deja de escucharse Para perderse en la distancia Es un sonido insistente Es un sonido que lastima No es un sonido fácil De aceptar Por lo tanto este muchacho Cuelga el teléfono Y se aparta un poco No vuelve a marcar Más tarde llega Parte de su familia En ese momento Además estaba sola En un departamento viejo Debe de haber sido impresionante Cuando llega a la familia Les comenta lo que ha ocurrido Y pregunta si alguien Conoce a un Eduardo Y no La respuesta es no Y entonces empieza a platicarles Lo que había ocurrido Y lo primero que se dan cuenta Es que probablemente Era una persona sudamericana Colombiana, ecuatoriana Alguien de ese estilo Que suele utilizar El término aló Para contestar el teléfono En tanto que en México Utilizamos el término bueno En estos países sudamericanos Utilizan el aló Y suelen llamar A todas las personas De usted Finalmente los que están ahí Coinciden en que probablemente Haya sido un cruce de líneas Algo que ocurría Con cierta frecuencia En los principios De los setentas y ochentas Es que de pronto Dos comunicaciones Se montaban Y se podían entremezclar Todo el mundo tranquilo La llamada era muy fea La voz de la mujer Era Muy Nerviosa Provocaba una reacción En las personas Era algo raro Finalmente dejan el asunto Y todo el mundo a lo suyo Durante los días siguientes No ocurre nada especial Y pasaría algún tiempo Hasta que de pronto Vuelve a ocurrir algo La hermana menor Una joven que en aquel momento Tendría unos 16 17 años Está hablando por teléfono Con una amiga En aquellos años No había Facebook No había Whatsapp No había ninguna De estas cosas Y las personas Solían hablar por teléfono Mucho rato Cuando eran adolescentes Y platicaban cualquier cantidad De bobadas Y así es Esta chica Está hablando Con su amiga De todas las bobadas Que se le pueda Aún ocurrir Y de pronto En medio de aquella plática Están las dos chicas Guiri, 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 guiri Y entra la voz De la mujer Nuevamente Así de pronto Sin más ni más Y vuelve a gritar Esa voz horrible ¡Aló! ¡Eduardo! ¡Aló! ¡Eduardo! La chica se desquicia Toda Se descontrola Y dice No Se cruzó la línea Señora Se cruzó la línea ¡Eduardo! ¡Contesta! ¡Aló! ¿Quién es? ¡Eduardo! ¡Por Dios! ¡Contesta! ¡Aló! Y se va yendo La llamada Otra vez Se va De pronto El sonido Se hace Terriblemente Metálico Es un sonido Que pareciera Que le han subido Muchísimo el volumen Para poder oírlo A la distancia Y se pierde La frecuencia Y se pierde La intensidad Aquello es terrible La chica cuelga Pero la amiga Se queda oyendo Y sigue oyendo Aquella mujer Incluso le dice La amiga ya La chica del departamento Ha colgado Y la amiga Se ha quedado oyendo Y le dice Oiga Señora Señora Espere Señora Oiga Señora Por favor Espere Está marcando Está marcando usted Mal Se ha cortado La llamada Por Dios Cuelgue Y vuelva a marcar Tras los sucesos Iniciales En aquel departamento De la colonia Roma Ocurre esta segunda llamada Que interviene A mitad de la llamada De ambas chicas La voz La perturbadora voz De aquella mujer Que gritaba Buscando a un tal Eduardo Con un acento sudamericano Era Insoportable La amiga La otra joven Que estaba al otro lado De la línea Que se quedó Unos instantes más Tratando de Explicarle A aquella mujer Que se había equivocado De número Que se habían cruzado Las líneas Terminaría Muy afectada Ya que Instantes después La mujer Seguía gritando Eduardo Aló Eduardo Contesta Pero llegó un momento En el que El aló Eduardo Dejó de ser Aló Eduardo Para convertirse En un Grito Terrible Terrible Un grito De dolor De muerte De desesperación La chica Terminó aventando El teléfono Cuando al día siguiente Se encontraron Las dos amigas Le platicó Lo que había ocurrido Cómo había tenido Además unos sueños Horribles Toda la noche Cómo no había podido Conciliar el sueño Y seguía viendo Aquella mujer Las cosas Cambiaron un poco Durante los días siguientes Todo vuelve a la normalidad Todos están en Santa paz y armonía Hasta que de nuevo Vuelve a ocurrir Esta vez Es la madre La que está hablando Por teléfono Es una llamada común Tiene ya dos o tres minutos De estar hablando Cuando la otra persona Le contesta De pronto En lugar De oír la voz De la otra persona Que si bien recuerdo Era su hermana O un familiar Escucha la voz De la mujer Esta vez La voz es calmada Como tratando de De alguna forma Manejar su ansiedad Sigue siendo La misma voz De esa mujer Que dice Aló 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 Eduardo Aló Todo el tiempo Es lo mismo Pero Conforme pasan Unos segundos La voz vuelve A irse incrementando De ansiedad De ansiedad Y deja de ser La voz Que intentaba Mesurarse Para convertirse Otra vez En esa voz Que grita Aló Aló Contéstame Por Dios Eduardo ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas? Durante ese Breve momento En el que se da Esta intervención Que nuevamente Vuelve a verse Metálica Con estos sonidos Chirriantes Que duele el oído La otra persona Al otro lado De la línea También lo escuchó Pero no podía intervenir A pesar de que Trataba de hablar No pasaba su llamada Finalmente cuelgan Ambas personas Al día siguiente La señora Va a la oficina De teléfonos En donde les explica La situación Y les pide Que por amor de Dios Alguien revise Las comunicaciones Y demás Después de mucho lío Y después de estar Llamando Y hablando Con el director Con el gerente Recuerde usted Que en aquellos años La empresa telefónica En México Era de gobierno Así es que Era una burocracia Tremenda Pero para su buena suerte Un conocido De un conocido Estaba ahí Así es que Revisan el asunto Se meten Y no En todo momento La línea Estaba bien No había De acuerdo con lo explicaban Ninguna razón Para que se montaran Las líneas La llamada Había sido limpia No habían tenido Ningún contratiempo El enorme Conmutador Que se había instalado En ese enorme edificio Era muy moderno Así es que No era un asunto De que alguien Hubiera cruzado cables No tenía sentido Pasaron los días Y conforme volvían A usar el teléfono De pronto Se metía otra vez Aquella voz horrorosa No era una cosa De todos los días No es que Cada vez que descolgaran Ocurría Era en ciertos momentos Por alguna causa O razón Sonaba el teléfono Alguien contestaba Hablaban con otra persona Y de pronto ¡Fum! Se metía la voz Todas las veces Era el mismo discurso Nunca cambió el tono La situación Se volvió tan molesta Que no querían contestar El teléfono Un buen día Pidieron el cambio De teléfono Según contaba La chica Que fue la que narró La experiencia Cuando sus padres Ya incómodos Con todo esto Ya desesperados Piden el cambio De teléfono Les asignan Una nueva línea Un nuevo número De teléfono Tuvieron que hablar Nuevamente con el conocido Del conocido Están contentos Ahora sí Tienen una línea nueva A los tres días De tener la línea nueva Volvió a ocurrir Algún tiempo después Devolvieron el departamento Porque ya tenían Una casa En otra zona De la ciudad Y abandonaron Aquel sitio Nunca supieron Qué era Hubo teorías Por supuesto Había quien decía Que ahí había vivido Alguien Nunca lo supieron Cuando preguntaron A algún vecino Por ahí Si sabía Si alguien De nombre Eduardo Había vivido En ese lugar Nadie les pudo Dar razón Nunca se supo Quién era la mujer Que llamaba Ni en qué condición Estaba Sin embargo La llamada Tenía ciertas peculiaridades Que hacían pensar Que era una llamada Fantasmal Esto fue El búnker del huero Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.